Si es que un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible que de olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo No lo dudo mucho mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mil veces la magia de tus besos El frío de este amor lo veo como un juego Y al fin de la jugada me saliste ganadora y por ti estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste mucho daño Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Enséñame a olvidar Y así suena la jugada norteña Llevo en mil veces la magia de tus besos El frío de este amor lo veo como un juego Y al fin de la jugada me saliste ganadora Y hoy por ti estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste mucho daño Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Música Gracias por ver el video